El Parque Nacional Puntasal o Janet Caguas está ubicado geográficamente en la Bahía de Tela, departamento de Atlántida. Una maravilla por conocer, este lugar llama la atención tanto de hondureños como extranjeros, ya que cuenta con muchos puntos extraordinarios que dejan sin palabras a los visitantes que lo conocen. Sin duda, es un maravilloso lugar que está lleno de muchos secretos y sorpresas. Una de las ventajas de este grandioso lugar es que se puede visitar en cualquier época del año. En Puntasal, los turistas pueden apreciar los arrecifes de coral que adornan este destino tan cautivador de Honduras. Puntasal está compuesta por bahías naturales y edificaciones rocosas que le brindan una espectacular vista a los turistas. El Parque Puntasal está compuesto por tierras sin bosque. Está ubicado en las zonas de amortiguamiento. Existen pequeños parches de bosque latifoleados y es donde residen los habitantes del parque. Hay comunidades dentro de la zona núcleo, pero no son muchas. El parque posee temperaturas casi a diario de 34 a 36 grados centígrados. En el verano se han registrado temperaturas hasta de 39 grados centígrados. Somos Honduras Pro. Síguenos.